hoy es el día de trasplantar este hermoso hermoso aloe que está acá un poquito desmayado como podemos ver así que vamos a aprovechar para sacarlo de la maceta y trasplantarlo en otra maceta vamos a sacarlo porque esto me parece que no tiene raíz esta parte por lo menos ahí está duro esto a ver si sale este salió no tiene raíz pero que voy a traer un cuchillo para poder aflojar esta tierra que está tan fea a ver este que está caído me parece que no tiene raíz y esto lo vamos a ir aflojando a ver si podemos sacarlo no quiero lastimarla acá está saliendo acá está hoy esta tiene mucha raíz si miren toda esta raíz este también tiene raíz este también tiene raíz perfecto poquita raíz pero tiene raíz esto lo voy a tirar porque no sirve más no me gusta está muy desgastado esto si tiene raíz podemos ver que es un hijito le vamos a sacar estas hojitas feas pero esta parte también arriba está medio feo pero esto lo vamos a plantar en macetitas nuevas este miren que este lo voy a tironear porque me parece que no ahí está este está a punto de podrirse miren le voy a sacar estas hojas que están feas está media húmeda esta base para poder despejarle esta base y posarlo sobre la tierra para que le salgan raíces este otro si está con bastante raíz así que éste lo vamos a poner así junto con el otro que sale con raíz y los vamos a poner estos dos en una macetita y éste con el que no tiene raíz en otra macetita este que no tiene raíz y éste chiquitín en otra macetita aparte pero los otros dos en una macetita que sí tiene raíz en esta macetita bueno tengo las dos acá en esta más chiquita uno y en esta más grande los que sí tienen raíz ya puse el sustrato así que lo que vamos a hacer es plantarlo para que tenga un sustrato nuevo y un sustrato más con más vitaminas tiene vermiculita, perlita, humus de lombriz y acá en este otro vamos a poner los dos que tienen raíz este primero porque es más grande y el otro lo voy a poner después porque tiene en los raíces más chiquito así que ahora sí acá lo vamos a poner voy a acomodar esa raíz y vamos a plantarlo para que estos dos con raíz los podamos regar y los otros dos los ponemos en una maceta que ya sabemos que ambos no tienen raíz por lo cual no lo vamos a regar vamos a apretar este sustrato un poquito más que acá le falta apretamos un poquito para que queden esas raíces enamorándose del sustrato como siempre les digo y este aloe se puede poner más bonito ahí está ahora esto lo vamos a dejar así le vamos a poner agua y después lo vamos a colocar en un lugar que le vaya bien que no tenga mucha sombra porque si no se va poniendo color marrón vamos a ponerle un poquito de agua para que se vaya bajando un poco este sustrato y después ver si le falta lo voy a correr y mientras esto baja el agua del sustrato voy a poner el otro para empezar también a plantarlo ahora sí vamos a poner un poquito más de sustrato sobre esta maceta para colocar esos dos esquejes que no tienen la raíz que sacamos el que estaba desmayado y el chiquitito que sacamos primero este es el chiquitín que ven que no tienen raíz lo vamos a colocar solamente y este grande que ya le sacamos eso no lo vamos a dejar cicatrizar porque no lo vamos a regar así que no importa que le hayamos sacado esas hojitas y ahora le vamos a poner el sustrato que requiere para que enraice como les digo esto lo vamos a dejar en un lugar aparte pero no lo vamos a regar solamente estamos colocando el sustrato necesario para que ambos enraicen y esta maceta es más chiquita que la otra así pueden enraizar bien un poquitín más de sustrato acá y apretamos para que queden en su lugar ahora esta vemos que ya drenó el agua y ahí vamos a cuidar esta agua para que no quede ahí porque este aloe también es propenso para la cochinilla si tiene exceso de humedad si bien le gusta estar en un lugar donde sea a media sombra hay que tener cuidado con la cochinilla por eso no es recomendable que le quede agüita entre sus hojas pongo un poquito más de sustrato para que como ya bajo con el agua y ahora le pongo un poquito más de agua y esto tiene que volver a bajar vamos a esperar que drene y colocarlos en un lugar para mostrarles cómo quedan y así es como han quedado estos dos aloes los voy a dejar en un lugar donde a este especialmente no le dé sol directo porque no tiene raíz y no lo vamos a regar es un aloe muy lindo muy fácil de propagar y este está un poco bastante de lado porque estaba abajo del mueble que les había mostrado pero bueno ahora lo vamos a dejar en un lugar donde le dé más sol lo podríamos reproducir como ya les dije por esqueje como en estos casos o cortándole es un aloe muy lindo y tiene un verde muy muy brillante si nosotros lo tenemos a resguardo o a media sombra conserva ese verde si lo ponemos a exposición directa al sol se va poniendo medio marroncito por lo cual es un aloe ideal para interiores una de las plantitas que más se utiliza en oficinas para interiores porque se aguanta bastante bastante bien tener poca sombra, poco riego y es muy lindo este está bastante maltratadito hay que restaurarlo hay que ponerlo más lindo porque ahora está medio feo por eso lo quería cambiar de la macetita ven que estas hojitas estaban tocando el tope de la madera de arriba y por eso están así todas pachuchis que esto se lo podríamos sacar y darle fuerza a esta plantita pero bueno vamos a dejarla ahora así para no traumatizarla más de todo lo que ya le hicimos y esta no la vamos a regar hasta que tenga raíz y podamos hacer que crezca mucho más linda es una plantita, es una plantita muy linda, muy fácil de tener, muy fácil de reproducir decora bastante, es una plantita ornamental muy muy bonita esos pinchitas falsas espinas también dan la sensación como si fuera una plantita carnívora, carnívora o bien que pincha y esto también le ayuda a defenderse de sus depredadores es muy hermoso gracias mis queridos amigos por ver este video, por compartirlo y por suscribirse espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en otro videito muy muy pronto acá parece como que va a llover está oscuro el cielo así que capaz que llueva con esta imagen me despido y nos vemos en un videito muy pronto ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!